Esto es lo que tenés que saber si querés vender más esta semana. Te lo acabo de decir, esto es lo que tenés que saber antes de... Esto es lo que tenés que saber, sí. Esto es lo que tenés que saber antes de comprar. Lo que hace esto es gatillar la curiosidad. Despierta ese, voy a aprender algo, entonces la ansiedad por qué me van a vender baja. Prueba la obra, por ejemplo, que las fotos están otra vez resurgiendo tanto. Usa una sola foto con la frase, Esto es lo que tenés que saber a la hora de comprar, en algo de tu rubro, en lo que quieras. Y vas a contar un detalle que no sea tan común, una curiosidad. Esto es lo que tenés que saber antes de comprar tal cosa, antes de contratar tal cosa. Y vas a ir directo al detalle, vas a enseñar algo, vas a elevar valor desde ahí. Entonces, después, cuando hagas la acción de comprame, escribime, etc., el cerebro va a llegar más relajado y más preparado. Aprendió algo, me llevo algo de ese contenido. Además, te estoy demostrando que no es solamente lo que se ve, sino cómo se dice lo que vende. Lo que vende es cómo lo decís, cómo lo escribís, cómo la gente lo percibe. La percepción es la clave. Te lo pregunto clarito. ¿Qué es lo que yo tengo que saber antes de comprarte, de contratarte, de elegirte, etc.? Contalo, hacelo. ¿Por qué no lo estamos viendo? Hay un montón de información que nosotros tenemos, pero el cliente no la sabe. Y la persona no nos elige porque no es que tu producto o tu servicio sea malo, sino que todavía le falta información. Da información, sino cómo vas a vender. No es poner un producto, una foto y decir, cómprame y ya está. No, tengo que llevarlo ahí.